Hola papá, gracias por todo el amor que me has dado. Yo aprecio todo ese amor que me has dado. Te quiero, te amo. Siempre te amaré, pase lo que pase. Gracias papá por todo el amor que me has dado. Siempre te amaré, pase lo que pase. También, abrazos. Hola mamá, es Daniel. I wanted to tell you how much I love you. And I want to thank you for taking care of me for 18 years and caring for me. And I love you very much. And I'm grateful to have you as a dad. Hi papá, hoy es un día muy especial. En esta hora quiero expresar tanto te amo y darte las gracias por lo que has hecho por mí. Te quiero dar las gracias por el esfuerzo que has hecho por todos nosotros. Y por siempre amarnos con todo tu corazón. Thank you y te amo. Bye. Hola papá, a Dios te bendiga. Feliz día del Padre, no más quería decir que te amo mucho. Y soy muy agradecido que usted sea mi padre. Y le doy gracias a Dios que tengo un padre trabajador, amoroso y que me ama a mí y a la familia mucho. Y que sea bien en Arizona. Y te amo mucho papá. Y nunca olvides que Dios te ama mucho. Porque Dios te dio un hijo muy guapo. Dios te ama porque me da a mí y yo me da a él. ¿A qué me dice? Ok, soy. Feliz día del Padre, te amo mucho. Dios te bendiga. Hola papi, tú eres el mejor padre del mundo. Tú eres el mejor padre. Ya sé que me has castigado y castigado a nuestros hermanos, pero eso es bueno para nosotros. Ya sé que has podido practicar y hacer todas las cosas en la casa, pero tú eres el mejor padre. Te quiero. No, 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 no. Hola papi. I'm from Pennsylvania and I got sick really bad and I felt bad because we did like a welcome party and the first thing that we had to do was take me to the hospital. And I remember that you were there for like three, four days and nights with me and like I appreciate that because not, you know, you just came from work from over there and you just stayed every day there with me. And I remember when Daddy broke his ankle, you took him after like three hours of waiting, but you still took him so that counts, that counts. And I'm sorry, I'm sorry, the question is making me see colors and I can't read that. Lo único que puedo decirles gracias, gracias por tu tiempo estado con nosotros, por tanto uh, do things for us. You always think about future what's best for us and I appreciate that because you always thought I like it not to give us, you always keep going. And no matter what life throws at me or us, you know, just to get up and not to just stay down and I forget the rest of that. Oh, I remember, um, when I was going through a small crisis that you told me like to always build what I draw and not actually kind of change the way that I was thinking. And I appreciate it because I, it always been staying with me and every time I just go through something like, you know what, that's something that you wish you would do in the future. And it just been helping me a lot. So thank you. I appreciate that. We love daddy. Sí, crazy. Pues ya sabes cuánto te amamos, babe. Y que, oh. Y que te damos gracias a Dios que tenemos Frankie para que te puedes hacer un papá. Y que mañana vas a un día muy bonito a celebrar a todos. Y yo sé que tú haces mucho para soportarnos en familia, para amarlos. Y yo sé que lo haces de lo profundo de tu corazón, mi amor. Y que es demasiado y yo no sé cómo yo podía ser, um, raise Frankie sin ti porque tú eres una mano really supportive, helpful, tan amoroso y protector. Y amo que eres un protector para nuestra familia y que tú, 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 tú. Y, happy Father's Day, we love you so much. Y que te... Bye, daddy. Bye. Feliz día del padre y papá que hoy este día, bueno, estaré, pero feliz día del padre. Gracias por dar mis consejos, por estar ahí con mí, por aconsejarme mis caprichos y mis antojos. Muchas gracias, te amo, eres el mejor padre del mundo para mí y para mis hermanos. Y te amo. Gracias. Muah. Hi papi, Dios te bendiga. Quería desearte un feliz día de los padres. Te quiero mucho. Que Dios te siga bendiciendo con buena salud, con un buen corazón. Que siga amando a toda la gente que siempre quiere ayudar, que siempre quiere servir. A un mujer que siempre está ahí dispuesto para ayudar, a un servidor que siempre está dispuesto a servir. Gracias por ser mi papá. Gracias por enseñarme cómo... ¿Cómo se dice? Bicycle. Cómo estar en la bicicleta. Gracias por enseñarme cómo manejar. Gracias por enseñarme cómo peinarme. Porque mira, mis choncos son so nice. Gracias por todo. I love you so much. Cuídate. Que Dios te bendiga y te siga bendiciendo. Thank you for todo. I love you so much. Cuídate. Dios te bendiga. A todos los padres, feliz día de los padres. Los queremos mucho. Que Dios los siga bendiciendo a ustedes también. A todos los padres, cuídense, protéjense del sol porque está haciendo mucho calor. Cuídense, Dios les bendiga y que se divierten mucho. Nos vemos allá. Chao. 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 Haapí father's day. Chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. Chao. No, just say I love you dad. I love you dad. There's a mejor father. Thank you. Ha. Chao, chao. Gracias por ver el video.